Estuvimos complicados por toda la situación. Ahora estamos un poco más tranquilos con respecto a los proveedores y el transporte, pero fue difícil los últimos meses poder trabajar. Por suerte hemos estado trabajando bien y fuerte, no paramos de trabajar y eso en realidad en esta época fue muy difícil para otra gente. Nosotros seguimos trabajando porque además de elaboradores de bebidas alcohólicas, somos fraccionadores de alcohol. Entonces eso nos permitió seguir trabajando y también colaborar con esta situación y brindar el producto tan importante a la provincia. ¿Cómo se preparan para este 1 de agosto, Javier? ¿Incrementó la venta? ¿Se mantuvo con respecto a los años anteriores? ¿Cómo fue? Teniendo en cuenta también que no tenemos hoy la frontera cerrada. Eso sin ninguna duda favoreció las ventas. El hecho de que se hayan cerrado las fronteras, se vio un cambio en las localidades fronterizas, el aumento de ventas. Es decir, la gente se acercó en lugares por ejemplo como Iguazú, Andresito, o El Soberbio, o algunas otras localidades de San Javier también, donde antes las ventas eran menores, bueno, se incrementaron y eso fue producto del cierre de fronteras. Y respecto a la caña con rueda, bueno, como todos los años, hacemos nuestro aporte, pero no fue fácil el hecho. Ahora están un poco más relajados los controles, pero nosotros tenemos que pensar, cuando trabajamos en esto, de hacerlo con anticipación. Y hace un par de meses atrás no se podía movilizar, hay que ir al interior para buscar la ruda, y estuvo difícil, estuvo difícil. ¿Cómo está el tema de la ruda? ¿Se consigue? Y más o menos, está difícil. ¿Hay poca producción de eso o no? Como que la gente está dejando un poco. Es silvestre, cada uno tiene, en realidad, nosotros aportamos la caña y la gente tiene en su jardín la ruda y prepara su infusión de la forma que más le gusta, donde hay muchísimas formas. Claro, claro. Bueno, y esta tradición, ¿cómo ves, Javier, tantos años trabajando con esto, sabiendo que llega el primero de agosto? ¿La tradición sigue vigente, bajó un poco? No, hoy está más vigente que nunca. Y aparte, nosotros tenemos un eslogan que es la caña que tiene Pallé, justamente haciendo un doble juego con todo lo que significa esa mística, esa magia, digamos, y ese que tiene la bebida, digamos, ancestral, si se quiere esa combinación de magia y bebida alcohólica, bueno, y nosotros aportamos lo nuestro, como siempre dije. Bueno, y ahora el tema de la venta, ¿cómo estuvo el salir un poco de la provincia? ¿Se vendió bien? ¿Se complicó el tema de la logística, por todo lo de la pandemia? Sí, eso sí. Después, tenemos la suerte de trabajar hace unos cuantos años con gente de Buenos Aires y gente de Córdoba, San Luis, que nos compra, digamos, más que nada en esta época. Y tiene muy buena aceptación, así que seguimos trabajando en eso para ampliar los horizontes. Y, bueno, la gente está conforme, digamos. Eso nos pone muy bien, porque significa que el trabajo que hacemos es bueno.